Hablar bien el español. Expresiones usadas en español y contadas por español natural. Expresión salir del tiro por la culata. Si ya comprendes un poco esta lengua pero sientes que no logras hablar bien el español, español natural puede ayudarte. Visita nuestra página www.espanolnatural.com o www.naturalespanish.com y suscríbete de manera gratuita para que sepas cómo. La palabra culata se refiere en este contexto a la parte posterior de un arma, como una pistola, fusil o escopeta, la cual sirve de apoyo y permite cogerla de manera segura cuando se usa y se dispara. Antiguamente las armas no eran tan seguras como lo son hoy y al momento de disparar se podía reventar el cañón de la pistola o fusil, que es por donde debe salir el tiro y que a su vez está pegado a la culata. Cuando esto pasaba se decía que el tiro había salido por la culata y no por la boca del cañón, lo cual resultaba además peligroso. Es por esto que la expresión salir el tiro por la culata es usada cuando hacemos o trabajamos en algo y resulta todo lo contrario a lo que esperábamos. Puede ser un negocio, un proyecto o alguna situación en particular. También es usada en los casos que se quiere hacer una broma o algo malo a alguien y la persona afectada se da cuenta antes, entonces se dice que al otro le salió el tiro por la culata. Antonio estaba por cerrar un negocio muy importante junto con su abogado. Al momento de firmar los documentos tuvo una sospecha del vendedor. Salió del recinto unos minutos, verificó los datos del mismo con el área de seguridad y se dio cuenta que se trataba de un estafador. Antonio pensó, le salió el tiro por la culata, dejó el asunto en manos de su abogado y se marchó. Lina estaba haciendo un pastel de chocolate para el cumpleaños de su mamá. Era la primera vez que lo hacía y estaba muy entusiasmada. Lo puso en el horno y de pronto recordó que a su mamá no le gusta el chocolate. Se decepcionó un poco de sí misma y exclamó, no puede ser, me salió el tiro por la culata. Intenta usar esta expresión y si tienes alguna duda haznos tus comentarios en Facebook en Espanol Natural o si deseas puedes escribirnos a espanolnatural arroba naturalespanish.com Y recuerda que español natural es la solución para hablar bien el español, tal y como lo haría un hispanoparlante. Nuestros mejores deseos y gracias por seguirnos. Gracias por ver el video.